Estamos en la Escuela Técnica, en el Laboratorio de Química Orgánica, acá con el profesor Roque Corbalán, y una alumna de quinto año nos va a contar acerca del trabajo que estuvieron haciendo con las naranjas amargas que hay en el centro. Nosotros habíamos estado trabajando con las naranjas. Estuvimos trabajando con las naranjas porque, primero que están ahí, en la vía pública, ¿por qué están ahí? ¿Cómo llegaron a la vía pública? Porque el abuelo de uno de nuestros profesores, el abuelo se llama Patricio Ernesto Gorini, era director de la Escuela 1, que en su momento era la 5, y propuso un proyecto para el Día del Árbol de arbolar toda la ciudad, decorando. Y un señor de un vivero la donó todas plantas de naranja amarga, y bueno, el Día del Árbol, en el 1940, las plantaron todas con ayuda de los alumnos y los profesores. Y así quedaron, hasta ahora. Son hermosas porque son muy lindas, perfuman un montón, son hermosas verlas también, pero la realidad es que también generan como un problema porque nadie se ocupa de ellas. Hay un momento del año donde molestan más que otras veces. Nosotros nos ocupamos de juntar, pero muy poca cantidad, y la idea también es comunicar y dar a conocer de que hay formas de aprovecharla. Mi intención es justamente educarlos a ellos, formarlos, y saber qué es lo que se puede hacer, y que ellos después, en definitiva, lleven a cabo proyectos que requieran mucho más tiempo, y que lo aborden desde un lugar mucho más profesional. Pero tienen que tener las herramientas también, porque uno no puede pretender que los alumnos de pronto se les ocurran determinadas ideas con cosas si uno no se las propuso o no los sitúo en una posición en la que ellos tengan que evaluar eso. Entonces, nosotros hicimos muchas cosas. Primero hicimos la esencia, después licor, gomitas, mermelada, y nada más, creo. ¿Y cuánto tiempo le lleva la elaboración aproximadamente? Y mirá, nosotros tenemos, ahí estás viendo equipos de vidrio, que inclusive son extractores y demás, que facilitan un poco la tarea. Nosotros hacemos, con un proceso que se llama destilación a reflujo, una maceración, entre comillas, acelerada, porque trabajamos con alcohol en caliente, que aumenta eso, las capacidades disolutivas de este solvente. Entonces, algo que normalmente llevaría en un proceso de maceración 20-30 días, nosotros acá lo hacemos en un par de minutos, una hora, tenemos ya la esencia lista para ser purificada. ¿Por qué digo purificada? Porque cuando uno extrae todos los que son colorantes y demás, también se extraen. Cuando uno extrae los aceites esenciales, también viene arrastrado junto con el alcohol otras sustancias. Que normalmente cuando uno lo hace en la casa, lo deja. Cuando uno pone en un frasquito cascaritas de naranja a macerar, para extraer la esencia, todo aquello que le aporta color y demás de manera natural, la realidad es que se lo deja. Y nosotros teniendo la posibilidad de purificar una esencia, que es como se hace a nivel industrial también, porque como también tengo parte de la materia de laboratorio de procesos industriales, yo a eso les explico. Un licor industrial se hace de una manera muy similar a como la estamos haciendo nosotros y el color se agrega después. Por eso es que por ahí los colores son bien brillantes o llamativos y demás y les salen siempre igual. Porque el color es algo que se agrega de manera artificial. Entonces nosotros obtuvimos una esencia lo más pura posible, donde usábamos alcohol potable, alcohol apto para el consumo, que no es cualquier tipo de alcohol, tiene que tener ciertas especificaciones, y la purificábamos. Le sacábamos colorantes y demás, que si bien son lindos, si uno tiene la posibilidad, se los puede sacar, y nosotros lo hicimos para obtener algo de mayor pureza. Entonces en todo caso, si uno quiere color, se le puede agregar después de manera artificial. Eso por un lado, después, bueno, en definitiva después hacíamos el almíbar y demás, pero es un proceso relativamente acelerado. ¿Las gomitas con qué le hicimos? ¿Te acordás? Con la pulpa y tubo, la exprimimos y le pusimos azúcar y gelatina sin sabor, y lo calentamos y le pusimos en molde. O sea, con la pulpa nomás. ¿Y qué hicieron después con esos productos? En realidad fueron los licores para los respectivos adultos mayores de sus familias, me imagino. Las gomitas fueron para consumo inmediato prácticamente, porque eso una vez que gelifica se puede consumir rápidamente, no hay que dejarlo en tiempo y nada por el estilo. Así que creo que se hicieron a la mañana y algunas no llegaron a la tarde. Algunos quisieron llevarle, convidarle a algún familiar, pero se comieron casi todas acá. Acá hay una muestra de la esencia, cómo queda la esencia purificada, en realidad, clarificada. No tiene color naranja, no tiene ningún otro tipo de sustancia que le genere turbidez, porque mediante un proceso de destilación, como están haciendo ahí, por otra razón están haciéndolo ahí, pero el proceso es el mismo, obtuvimos esto así. Que si bien tiene un tinte medio amarillento, no tiene el color típico de un macerado de cáscara de naranja. Y también hicimos mermelada. La verdad es que hubo casi casi nada de desperdicio, porque inclusive hasta las semillas, las semillas fueron utilizadas en la elaboración de la mermelada. Porque la mermelada tratábamos de que no quede nada, nada, nada bollejo, porque es lo que le aporta sabor amargo en realidad. Entonces usamos la pulpa, eso se tomaba en el trabajo. ¿Y qué hicimos con las semillas? Las vamos a contar. Las sacamos todas, las lavamos, las pusimos en una botellita así con agua, y la empezamos a batir así, para sacar la pectina, que es como un gel, que es lo que le da la textura. Sí, la textura de jalea a una mermelada. Porque para poder obtener una buena mermelada, es necesario que se forme ese gel. Y se puede agregar también de manera artificial, se compra. Ahora, la pectina es natural, pero se agrega de manera externa. Nosotros no. Usamos la pectina que trajimos de la semilla. En realidad no es la fuente más grande de pectina de la naranja. La fuente más grande está en la cáscara. La parte blanca de la cáscara es la pectina. Pero es lo que viene también con todos los sabores amargos. Entonces quisimos evitar esa fuente de pectina, y usamos una fuente extra, que es la semilla. Y es tremendo como nosotros poníamos las semillitas acá, que aparte tienen muchísima cantidad de semillas, estas naranjas, pero muchas. Muchas más que cualquier naranja comercial. Las poníamos en la botellita y los chicos se ponían a agitar y después a veces se gelificaba tanto que se dificultaba sacarla de dentro de la botella. ¿Qué hacíamos con eso? Lo mezclábamos con la pulpa, poníamos después partes iguales con el azúcar, y después el azúcar y el calor y demás hacía su trabajo, formaba una jalea estupenda, muy buena, y aparte es riquísima. Y lo de las gomitas también, es como que, a ver qué sale, porque el jugo tiene un sabor muy ácido. Digo, probemos. Aquella primera vez que hice, y nos sorprendió a todos, porque quedan súper, súper ricas. Sí son ácidas, la gomita queda ácida, pero hoy en día hay un mercado de gomitas ácidas que tranquilamente podrían competir, porque quedan muy, muy ricas. Después uno tiene que evaluar qué hace falta, qué tiene que modificar o no para que compitan en un mercado. Eso ya lo pueden hacer, inclusive con otros profes que tienen también en diferentes materias acá. Bueno, y sabrán que salió la nota en la opinión de qué se puede hacer, y muchos decían, bueno, esto es lo más fácil, hacer dulce. ¿Ustedes qué recomiendan a la gente? ¿Es factible juntar las naranjas, seguir haciendo distintos productos? Sí, sí, la verdad que yo opino que sí. Ellos lo hicieron muy fácil, no hubo ningún tipo de inconvenientes, no hace falta nada. Es decir, nosotros acá tenemos equipamiento específico de química que hace que algunos procesos sean un poco más fáciles. También requieren que ellos sepan manipular esos elementos, pero se puede hacer en casa tranquilamente, y la verdad que los recomiendo, porque todo lo que se produce es rico. Las esencias quedan estupendas. Nosotros hicimos licores, no todos. Algunos se llevaron la esencia alcohólica, como una esencia de vainilla, por ejemplo, y esto se puede usar para cocinar. Si estás haciendo la mermelada, le ponés un poquitito de esencia a la mermelada para que adquiera sabores cítricos, a un budín, a un bizcochuelo. Se puede usar para otras cosas, no solo para la industria de bebidas alcohólicas. Lo de las gomitas, súper, súper, súper fácil también. Es cuestión de estudiar el tema de las proporciones. Y un consejo que les doy por ahí para la mermelada, sobre todo, es que traten de dejar afuera todo lo llejo posible. Es un trabajito un poco más arduo, por ahí exprimirla y quedarse solamente con la pulpa. Y que aprovechen las semillas, que no la tiren, porque es una fuente de pectina increíble. Gelifica un montón. La pectina es como un almidón, sería una cosa así, que absorbe humedad. Y en ese proceso de absorción de humedad, forma geles, que es lo que da la textura de jalea. Así que tampoco tiene la semilla. Y yo sé que algunos, inclusive con las cáscaras, pueden hacer cáscaras confitadas. Que cuando nosotros hacemos la esencia, no quedan aptas para eso, porque quedan deshidratadas. Pero también podría ser una opción. Y bueno, hacer todo esto ayuda en la limpieza de la ciudad. Y bueno, se puede hacer para vender. La mermelada se puede hacer tranquilamente para vender. En tu casa, por ahí, ¿qué te preguntaban sobre este proyecto? ¿Sabían? Yo les iba contando cómo lo hacíamos, que lo podíamos hacer en un frasco así, por mi casa, a la esencia. En un frasco con alcohol y las cáscaras. Así que podíamos hacer la esencia en mi casa. No solo es que trabajamos con naranja durante todo el año, ahora estamos haciendo, por ejemplo, determinación de materia grasa. Los chicos tienen que especializarse en el manejo, la manipulación de, no solo solventes peligrosos y demás, sino también equipamiento específico, muy sensible y demás. Y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Estamos haciendo determinación de materia grasa de nueces pecan, creo que habían traído ustedes. Y maní, otros dos grupos hicieron de maní. Extracción con solvente, un equipo especial, para determinar qué porcentaje de grasa hay en esto. Que a ellos también a veces les sirve, muchos terminan, por ejemplo, trabajando en Arcor, o tienen sus pasantías por ahí. Y es un análisis que hacen todos los días. Este es uno de los tantos que hacen, la determinación de materia grasa, en el caso de Arcor, de maíz, del germen del maíz. Pero bueno, estamos, ya ellos, hay un grupo que está en la primera etapa, y otros tres grupos están finalizando ese trabajo. Y también un poco a la sociedad que confíe en nuestros técnicos, que yo les digo a ellos siempre, confíen ustedes mismos en ustedes. No, profe, tengo que hacer esto, porque esto es peligroso. Sí, pero ustedes son los que se están preparando para ser quienes sean aptos en la manipulación de esas sustancias que son peligrosas, que son inflamables y demás. Si no lo hace un técnico químico, ¿quién va a ser capaz de manipular esas cosas? Entonces, me parece que lo principal en todo esto es generar confianza en ellos mismos y que la gente también confíe en que estamos trabajando para ellos y también para la comunidad.